Veo un gran crecimiento en ti como artista y me parece que estás aprendiendo muchas cosas también como ser humano. Los primeros días yo veía a una niña berrinchuda, que venía y hacía rabietas y que todo lo que se le decía hacía una rabieta y se iba. Y perdías demasiado tiempo haciendo berrinche. Entonces, ¿has crecido como ser humano? Esa constante tuya de no pegar las notas correctas es algo que yo traigo un tema ahí con ustedes en general de las afinaciones que estoy como ya obsesionado con eso. O sea, ya se los juro que si pido una bocina más me matan. Pero tenemos que tener cuidado, por favor, así como les pide Beto, cuiden sus MP3, cada quien hágase responsable de su deberas. Cada quien, de una forma individual, independientemente, ocúpense de los temas de afinación. Pero en resumidas cuentas, yo en ti, Janilén, veo un crecimiento como artista y como ser humano. Creo que esta experiencia, esta etapa de tu vida te va a dejar cosas muy positivas para ti en tu vida. Maestro, por favor. Totalmente de acuerdo en el sentido del gran crecimiento. Yo ayer, sobre todo, quiero hablar primero de lo bueno. Bueno, ayer noté una Janilén segura en el escenario como pocas. Bien plantada, queriendo dar un espectáculo. Yo creo que eso es lo que me encantó de ti ayer. Tienes que seguir trabajando mucho sobre la afinación. Sobre todo en esos brincos de notas de pa, 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 pa. Ahí es donde estás fallando. Tienes que trabajar todavía mucho más en eso. Cuidado porque también, ¿te acuerdas aquel lentamente? Que habíamos quedado aquí, íbamos a hacerlo de abajo hacia arriba. Lo hiciste plano totalmente. Yo creo que te ganó la emoción, no sé qué habrá pasado. Pero habíamos quedado en eso y no lo hiciste. Entonces, sobre todo la afinación es lo que te falta para dar ese gran paso para decir, quítense que ahí les voy. Sí, porque además, ¿sabes qué, Pancho? Perdón que te interrumpa, pero te estás subiendo a divertir. O sea, hoy en día, aunque estés, bueno, ya no son sentenciados, pero aunque estés en la cuerda floja, estás con otra actitud. Antes te subías a llorar. O sea, pasaba el número y algo sucedía en la vida que era una cara de angustia y de miedo y de pavor. Y ahora subes a disfrutarlo y eso, de eso se trata, ¿no? Perdón, maestro. Sí, y en colación con eso, en la semana de Anilene, a pesar de que estuvo agripada, me dijo, yo voy a salir a demostrar quién soy. Y creo que saliste, saliste con esa decisión de demostrar quién eres y qué es lo que puedes llegar a ser. Gracias. 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 Gracias.